Gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos a la sección del IMSS. Nos acompaña Ulises Reyes Hernández, jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación en León. Ulises, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, pues nos viene a orientar un poco sobre la importancia de la corrección de datos para tramitar una pensión. Esto que pareciera un asunto muy burocrático, pero que es fundamental para que no haya ningún problema en los trámites que se realizan ya cuando se va una persona a pensionar. Yo creo que es una parte que bien merece una orientación porque el IMSS también está innovando en esa parte. Así es. De hecho, se nos hace... es una cosa prioritaria, vamos, para empezar. Porque todos damos por hecho de que nuestro nombre es correcto y al final de la vida laboral, cuando iniciamos el trámite nos topamos con que no está el nombre correcto. Entonces ahorita, o ya sea que no esté correcto con nosotros o inclusive con el AFORI. Exacto. Entonces, a partir del 1 de enero del 2015, bueno, las pensiones nacieron desde hace un buen rato y no se tenía contemplado el cuerpo, no lo teníamos estipulado. Ok. Ya ahorita con el manejo de la información, bueno, con el intercambio de información entre dependencias como RENAPO, más que nada, ya tenemos un flujo de información en el cual, por ejemplo, ya ahorita ya no pasan supervivencia los pensionados que nacieron ya y que fueron a actualizar sus datos. En forma automática, al actualizar los datos, ya omitimos ya la comprobación de supervivencia. Sí es bien importante antes de iniciar el trámite de la pensión, saber que nuestro nombre es correcto. ¿Por qué? Pues porque de ahí vamos a partir a hacer todo el procedimiento, vamos, de la pensión. Ahorita se viene ya la solicitud de pensión por internet. Ok. Muy bien. El IMSS ha habilitado una página, se llama micrositio, es www.ims.gov.mx, diagonal pensiones. Inclusive aquí pudiéramos ver, a mí se me ha hecho una fuente de consulta muy práctica porque me lleva de la mano, la página es muy amigable, yo digito mi número de afiliación y le pido información al sitio para saber si en el Afore están correctos mis datos. El mismo, la misma página me contesta al momento. Si está bien, me dice, sabes que tus datos son correctos, podemos suscribir la solicitud de pensión. O inclusive me dice, tienes que pasar al Afore hacer la corrección, o si el error está con nosotros por parte del IMSS, pasar al departamento de afiliación hacer la corrección pertinente. Correcto, Diego, porque si está el nombre equivocado, si está el dato equivocado, difícilmente se van a poder hacer los posteriores trámites. Y entre ellos es la recepción precisamente de la pensión, ¿no? De entrada no me permite hacer la solicitud, para empezar. O sea, yo me acerco a la unidad más cercana a mi domicilio, llamemos un ejemplo la clínica 47, me presento a la clínica 47 a suscribirme mi solicitud y desde la entrada, desde el momento en el cual me reciben mis papeles, si hay un error, me marca luego el sistema, me dice, existe un error. Entonces aquí ya vamos a empezar mal, vamos por así decirlo. Hay que hacer la corrección. Aquí inclusive, con la página que les estoy mencionando, es bien sencillo y rápido. Yo de entrada me voy a dar cuenta que mis datos son correctos y no habría ningún problema, vamos, por el cual pudiera detenerse mi trámite. ¿Y si hace la corrección en la página de internet o bien ahí solamente me orienta cuál es el movimiento que hay que seguir en la subdelegación? Aquí en la página me indica a dónde pase. Si el error está en el afuera, pues me tendría que dirigir allá. Si es con nosotros, al departamento de afiliación, hacer la corrección pertinente. Muy bien. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la página. Así es. Sí, ese es. Ese es el módulo finalmente donde se hace esta orientación y ahí es donde detecta precisamente si el error está en el trámite externo, que sería el Afore. Así es. O bien en el propio IMSS. Si es en el IMSS, normalmente, ¿cuáles son las opciones? Si es en el IMSS, un ejemplo, hablemos de un error en nombre. Si mi nombre es correcto en el Afore y únicamente es una corrección simple en que me pusieron José Ulises en vez de ser Ulises, yo presento mi acta de nacimiento, el CURP, identificación, comprobante de domicilio y mi número de afiliación. Yo lo presento en las ventanillas de afiliación, hacen mi corrección y como en unos 15 días a más tardar, me dan la respuesta. Entonces, yo al día siguiente, si yo quiero después de haber recogido ya mi corrección, yo puedo suscribir la solicitud de pensión. Sí tarda. O sea, voy a hacer aquí, así como remarcar en el aspecto de que, por ejemplo, no está la corrección cuando el error existe en el Afore. No depende de nosotros. Entonces, ahí sí tenemos que apegarnos a los tiempos y a los lineamientos del Afore, un ejemplo. Que el Afore, normalmente, digo, a mí me tocó una vez hacer modificaciones en el Afore y aproximadamente es un mes el que se tardan. Digo, las instituciones ahora sí que mantienen sus tiempos, evidentemente tienen sus tiempos de procesamiento. Así es. Es el que hay que esperar. Pero el del IMSS, promedio, ¿son 15 días? Sí, es una corrección simple, sí. Aquí, con nosotros, o sea, nosotros nos encargamos de la pensión y en sí la pensión, si mis datos son correctos, y si yo verifiqué antes del inicio del trámite de mi pensión, verifiqué que fueran y que estuvieran correctos, el trámite no puedo tardar más de 12 días en nosotros en entregar la resolución a la pensión. Excelente. Es rápido, vamos. Muy bien. No, pues información valiosa porque suele causar muchas molestias. Sí. Ya el IMSS también se vuelve como que, yo creo que junto con la lucha libre es donde todo mundo se desahoga. Pero realmente, pues, el IMSS está tratando, pues, de modificar sus procedimientos. Lo que entiendo es tratar de modificar esa mala percepción que hay. Hacerlos más rápidos, dinámicos. Hacerlos más rápidos, más fácil. Y creo que las plataformas tecnológicas, pues, se vuelven una herramienta fundamental. Así es. Y yo creo que la invitación es para que se utilice, para que revisen primero cómo está ese proceso antes de toparse con un error ya en el IMSS, ¿no? Aquí el asunto es que nosotros nos topamos, o sea, somos el último. El último es la bomba, vamos, del procedimiento de la pensión. Y sí, venimos a pagar los platos rotos de que si mi error existía desde la FORE y ya la FORE me hizo dar un montón de vueltas, ya cuando ya me presentan, ya cuando llega conmigo ya llega el futuro pensionado bien molesto. Aquí, bien, bien importante, si mis datos, si yo cuido y vigilo que mis datos sean correctos desde el inicio, mi pensión no va a durar 12 días, ¿eh? Más de 12 días en que me entreguen la resolución, es rápido el trámite con nosotros, de hecho. Bien, bien rápido. Muy bien. Pues, bueno, la invitación ahí está para que utilicen el portal del IMSS, que revisen primero ahí su procedimiento, que chequen dónde está el error para que al momento de llegar al IMSS, pues ya. Vayamos con los datos correctos y el trámite sea ágil. Es rápido, ¿eh? Y la documentación que se requiere, digo, porque también es una parte de las noticias, ¿no? Así es, sí. Que a veces se falta uno, faltan dos y ahí es donde la gente también se vuelve, se molesta. Bueno, si lo revisan desde ahí, ya el portal les indica qué es lo que requieren y ya pasan directamente. Así es, vienen cambios que yo veo que son muy buenos, vamos, y más dinámicos, vamos, también para el trámite. Entonces, todavía, bueno, están cociendo el caldo, como dicen vulgarmente, pero sí vienen cambios más ágiles para la población pensionada, ¿eh? Hay que esperarlos, digo, la base de datos del IMSS es bastante robusta, entonces sí requiere sus tiempos. Pues, muy bien, ese es el consejo de hoy en la sección del IMSS, Ulises Reyes. Estrada. Estrada. Gracias, gracias por estar con nosotros, jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del IMSS en León. Esta es la importancia de la corrección de datos para tramitar una pensión. Muchísimas gracias. No, pues de qué, para eso estamos. Muy bien, vamos a mensajes, regresamos.